Un minuto, ¿cómo pasó hoy? Muchas gracias. Gracias por ver el video. Se te nota la bronca. Uno que te conoce habitualmente, tenés otra cara en las conferencias de prensa y se te nota con muchísima bronca. Recién dijiste, esto no puede volver a pasar. Se te dice hoy, más que ganarlo Belgrano, los perdió Boca por los errores propios. Belgrano aprovechó los momentos, las jugadas que tú las deshizo. ¿Cómo fue pasar nosotros? Le dieron los cuartes, la pilota dividida, empezó a probar el partido a dos minutos, es duro, es la parte del partido, ahí es una vez, no se puede jugar. Y se jugó otro tipo de partido. Y le saltó de darle, 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 darle fortaleza a la parte de la defensa, porque él se jugó muy bien, intentó jugar. Entonces, con la través de Juegos, tuvimos situaciones claras. Así que, bueno, espero que nos ponemos un comentario, nos tocó perder hoy, y se aprovecharon. Y es una sorpresa que, bueno, no hay que ser mucho en la pieza, porque yo voy a recuperar a todos y me preparo para ayudar a mi vida.